Bueno, y lo que faltaba, queridos amigos, ahora Francia Márquez no ataca a los de primera línea, no ataca a los narcotraficantes, no ataca a los que ponen las bombas, sino que ataca al ejército porque lo está permitiendo todo, ¿no? Entonces el ejército es el culpable de lo que está pasando en Colombia, según Francia Márquez. Es increíble ver a Francia Márquez regañando a la fuerza pública en el departamento del Valle, exigiéndoles resultados, tal cual doctor Fernando. Ha dicho doña Francia Márquez, necesitamos sí o sí que nuestras fuerzas militares y de policía den respuesta y resultados concretos. Tenemos que mejorar la situación de seguridad, dijo Francia Márquez, quien debería estar cogiendo el pelo al ministro, si es que así lo quiere, ¿no? Al ministro de Defensa o al mismo presidente de la república que cada vez que puede criminaliza la acción de la policía y de la fuerza pública en el país. Ella dice que eso de tener simultáneamente carros explotando en diferentes municipios del norte del Cauca no había pasado antes y que ella no va a permitir. No lo va a permitir. No entiendo cómo no lo va a permitir. Ahí me perdón. No lo va a permitir. Debe estar muy preocupada porque de pronto le daña sus viajesitos en helicóptero a un lugar muy selecto del Valle del Cauca, de las vecindades de Cali. No.